Para nadie es un secreto que en el mundo motor existen muchas rivalidades, dependiendo del fabricante y modelos de vehículos existentes. No obstante, una de las más apasionadas es la que se da en Estados Unidos y también en Argentina, entre los fanáticos de la marca Ford y Chevrolet. Discusiones que muchas veces han ido más allá de las palabras y de los argumentos. Así dieron cuenta los medios de prensa en el país del norte, luego que una tranquila cena familiar terminara hace unas semanas, escucha bien, en una balacera y con cuatro personas heridas. Después de que dos de los comensales comenzaran a discutir qué empresa Ford o Chevrolet fabricaba las mejores camionetas, el Falcon o el Chevy acá en Argentina. Los hechos ocurrieron en el sector Shepherd Lane del condado de Bedford, cuando Mark Edwin Turner cenaba junto a su novia, el hijo de esta, Logan Bailey, y su prometida. Tras tomar algunas copas, ambos hombres comenzaron a discutir sobre cuál de las dos marcas hacía los mejores vehículos. La disputa llegó a tal punto que Turner tomó un cuchillo para atacar a Bailey mientras conversaban en el patio del domicilio. Al intentar evitar la agresión, la novia del hombre y madre del joven atacado se interpuso entre ambos, recibiendo una estocada en la espalda baja. No conforme con eso, Turner ingresó al domicilio en busca de un arma de fuego, que luego disparó en al menos cinco oportunidades, hiriendo nuevamente a su novia en una de sus piernas y al hijo de esta en una de sus brazos con orificio de entrada y salida. En tanto, la novia del joven también fue alcanzada por los disparos. El atacante fue detenido minutos después por efectivos de operaciones tácticas de la policía y enfrenta una serie de cargos ante la justicia. La verdad que esto está para una película de relatos salvajes, una auténtica locura. La rivalidad entre Ford y Chevrolet no es algo nuevo. Comenzó exactamente en 1915, cuando General Motors lanzó el Chevrolet 490. Fue llamado así por su valor de 490 dólares para competir directamente contra la icónica Ford T, la que por esos años estaba a un precio de 495 dólares. Con el pasar de los años, esta competencia llegó a su máxima rivalidad con los famosos Ford Mustang y Chevrolet Camaro. Estos dos coches son considerados como los máximos exponentes del segmento americano llamado Muscle Car por su fuerza, dimensiones y potencia. Son dos grandes deportivos de tracción trasera que han estado peleando por el trono continuamente desde 1967. Ambos modelos son tan emblemáticos que han sido protagonistas de muchas películas, calificados como símbolos del país del norte y fueron durante un tiempo los coches preferidos para las carreras callejeras. En la actualidad, los fanáticos compiten para saber cuál es la marca que más apariciones tiene en la pantalla grande. Durante el año pasado, una empresa británica que cuantifica y compara los datos, analizó centenares de películas para establecer qué marca y modelo era la más popular en Hollywood. El resultado reveló que Ford es la marca con más frecuencia. Se ve en películas con dos de sus modelos más icónicos, el incombustible Mustang y el indestructible Crown Victoria. Muy cerca aparece Chevrolet ocupando la tercera y cuarta posición con sus modelos más famosos y también más conocidos, el codiciado Chevrolet Impala y Caprice. La Chevy Nova ni aparece, el Dodge 1500 tampoco. Y hasta acá llegó el video del día de hoy, si te gustó por favor déjame un comentario y mandáselo a tu abuelito preguntándole si alguna vez se agarró a los tiros defendiendo a Ford o a Chevrolet. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Chau. Con tu piel Descabada y herida 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 Descabada y herida